Y desde el edificio Archivo General de la Nación, Alba Ciudad celebró su séptimo aniversario en compañía de usuarias y usuarios, trabajadores y amigos. La finalidad de celebrar estos siete años es compartir con los usuarios y usuarias de la emisora y celebrar junto a las personas que hacen vida aquí en la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la cual tiene un compromiso revolucionario de llevar al público en general las diferentes actividades y programaciones para estar en contacto con el pueblo. Así lo expresó Enza García, coordinadora de la emisora. Para nosotros estos siete años del reimpulso de Alba Ciudad 96.3 FM es un motivo de celebración, ya que somos un equipo que hemos venido trabajando juntos, creciendo y con un compromiso, un compromiso profundo hacia nuestras usuarias, hacia nuestros usuarios y de llevarles a ellos no solamente una vitrina de lo que es el quehacer cultural del país, que va más allá de las bellas artes, va más allá del folclore. De igual forma, Luis Gino Brachirroa, coordinador de informática de la emisora Alba Ciudad, manifestó la importancia y el esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras, porque hoy la emisora cuenta con software libre, en el cual pueden descargar sus programaciones y los diferentes musicales. Estamos muy contentos por el aniversario de la emisora. Hay que decirlo, que esta fue la primera emisora en Venezuela que fue emigrada a software libre por sus propios trabajadores, lo cual es un logro, el haber podido eliminar la dependencia a determinados software, determinados paquetes de aplicaciones que antes debían pagarse, debían pagarse a empresas extranjeras en dólares. Nosotros aquí utilizamos un software libre, que si bien es hecho, digamos, por personas de todo el mundo, sin embargo, viene con su código fuente, nosotros lo hemos modificado muchísimo para adaptarlo a las necesidades de la radio, que esa es una de las premisas del software libre, no simplemente instalar algo, sino además modificarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Expresaron sentirse contentos por estos siete años de la emisora, la cual se ha convertido en un medio de comunicación que impulsa la diversidad cultural en el país. Para mayor información puede ingresar a la página web de Alba Ciudad, Irma Picón, Informativo Popular.